Buen día hermano o hermana de este púlpito digital. Vino Juan y los pecadores le creyeron. Dice hoy Jesús después de una breve parábola. Lo leemos en el Evangelio de Mateo para la Eucaristía de hoy. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él contestó, no quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. El Señor le contestó, voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el Padre? Contestaron, el primero. Jesús les dijo, os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis. Sabemos que la respuesta ideal a la cuestión que plantea Jesús sería que uno de los hijos respondiera voy y que hubiese ido. Pero no, no es así. Muchas veces las ganas o la falta de ellas nos paralizan para realizar lo que debemos hacer. No importa tanto la decisión como la concreción. Es decir, no importa tanto lo que decimos de boquilla, sino lo que hacemos. Ojalá lo hiciéramos siempre bien y además de decirlo, lo lleváramos a cabo. La comparación de Jesús le da pie para expresar una constante en el Evangelio. Juan, que enseñó un camino de trabajo fuerte, de empeño, de superación y de ascesis, fue seguido por los que, al parecer, habían dicho al padre de la viña, no voy. Y los otros, los que se vanagloriaban de decir siempre, aquí estoy, esos no comprendieron la importancia de la conversión y de la lucha interior que Juan promulgaba. Esta realidad, aun siendo dura, puede seguir cumpliéndose en nosotros, en nuestras comunidades, si no estamos atentos diariamente a lo que Dios nos está pidiendo. A ver si pusimos un cartel en la puerta diciendo que voy, pero ni siquiera sabemos a dónde nos están mandando. Aprovecha estos días de Adviento para renovar tu compromiso con el Señor. Pídele que su voluntad sea tu único alimento y que cumplirla como Él quiere, sea lo que mueva tus pasos. Nos vemos mañana aquí, en Dios Existe V.